Se casaron enamorados. Pero... Y pensar que hace solo unos meses que enrugó de Adolfo. Las secuelas de un trágico accidente... ...les cambiará la vida. En este vecindario, cada familia aparenta ser perfecta. Pero aquí... ...nada es lo que parece. ¿Pero qué pasó aquí? Y cuando creen saber la verdad... ...aunque lo sueñes... ...nunca en la vida... ...te vas a escapar de mí. Todos guardan secretos... ¿Qué haces? ¿Quién te dio permiso de entrar? Y quienes se atrevan a descubrirlos... Cuidado, cuñado. Podrían estar... ...cerca de la muerte. Telemundo presenta... Maritza Rodríguez... Caterincia Shoque... ...Gabriel Porras... ...y Miguel Baroni. ¿Hasta dónde llegarían por la verdad? No fue un accidente. ¿Cuánto arriesgarían por amor? Las cosas en esta casa no son lo que parecen. Váyase y nunca regresen. La casa de al lado. Por Telemundo.